El tema de los rompevirios es una plaga que le quedó grande a las autoridades y me refiero con autoridades a la policía y a la Secretaría de Seguridad de la capital del país que es la que tiene que ejercer acciones contra estos delincuentes. El fenómeno se ha extendido por toda la ciudad, está en los trancones, están las esquinas, están los cambios de semáforos y lo fundamental de este problema es que las autoridades no han encontrado una manera efectiva de combatirlos. En la avenida Boyacá, por ejemplo, ha sido históricamente tradicional que en puntos críticos donde se arman trancones estos delincuentes aparezcan, rompan vidrios y se lleven las pertenencias de la gente. El otro tema está en el norte de la ciudad, por ejemplo, en la 134 donde se presentó una de las capturas más recientes de personas que supuestamente estaban conformando unas bandas bastante peligrosas. Lo mismo ocurre en el centro de la ciudad, pero este no es un fenómeno nuevo. En los 90, a finales de los 90, era tradicional que en la avenida Caracas, que hoy está convertida en una troncal de Transmilenio, actuaran a sus anchas y es conocido, por ejemplo, el eterno problema en las zonas como la calle 22, el barrio Santa Fe, la zona de los mártires, donde estos delincuentes no solamente rompen el vidrio para robar lo que la gente lleva adentro, sino que además se llevan el parabrisas o se llevan otras partes de los carros aprovechando la presencia de los trancones y aprovechando la falta de autoridad. Pero si los rompe vidrios se han convertido en una papa caliente para las autoridades, la verdad es que lo más crítico es que hoy son el terror de los ciudadanos. Por una razón sencilla y es que mientras las autoridades califican los delitos que ellos cometen como delito menor porque eventualmente se pueden robar un computador o un celular que finalmente ni siquiera les da detención, para los ciudadanos cada vez es una situación de mayor riesgo, de absoluta impotencia que se presenta en las esquinas, porque estos personajes actúan con puñales, con armas, intimidan al conductor y a las personas que van de pasajeros. Expertos en seguridad como Hugo Acero, que fue secretario de seguridad, subsecretario de convivencia y seguridad en los años 90, en el gobierno 1 de Enrique Peñalosa y en el gobierno de Antanas Mocus, señala que había un fenómeno muy extendido en zonas como la perseverancia, en el centro de la ciudad, en la zona de Santa Fe, en Los Mártires, en la avenida Caracas y que en esa época se combatía con controles permanentes, pero no esporádicos, permanentes. Todos los días recorridos, policía actuando, detenciones que se hacían, revisión de los antecedentes con el propósito de identificar gente que eventualmente tenía antecedentes y demostrarles que la policía estaba ahí actuando, pero hoy son el terror de la gente porque no hay autoridad que aparezca en las esquinas cuando la gente está en el momento de ser atacada, cuando le roban sus pertenencias. Ese es uno de los asuntos más graves en este asunto de los rompevídeos. Un asunto que indigna a los ciudadanos frente a este tema de los rompevídeos, como igual que en otros asuntos de seguridad de la ciudad, es el tema de la impunidad. Impunidad porque como lo hemos podido apreciar en las últimas horas, un hombre apodado el pisco al que las autoridades decían que era uno de los sares, uno de los jefes de bandas de rompevídeos, lo dejaron libre porque simplemente la fiscalía ni siquiera encontró méritos para presentarlo ante un juez para que le ditaran una medida de aseguramiento. Supuestamente no presentó resistencia, supuestamente no tenía antecedentes. Entonces las autoridades argumentan que no hay evidencias, que no hay pruebas, que no hay denuncias, a pesar de que todo el tiempo las redes sociales están llenas de este fenómeno. El lío que enfrentan los bogotanos es que hay muchas dificultades para poner denuncias, muchas demoras, se pierde el tiempo y cuando llegan ante la persona de la autoridad que van a denunciar les piden evidencias. ¿En qué momento, cuando está siendo intimidada con un puñal, una persona puede tener una evidencia de que este señor lo está atracando o de que lo está robando? Además cuando actúan de manera rápida y aprovechando los trancones y se esconden en los barrios aledaños. Por eso expertos como Hugo Acero aseguran que hay necesidad de un control permanente, operativos permanentes en los puntos que se consideren críticos, donde la policía esté todo el tiempo deteniendo, haciendo batidas, allanando para identificar a estos delincuentes. Y hay un tema fundamental que propone Hugo Acero y es que los rompevidrios actúan en las zonas, en las esquinas donde tienen cerca el barrio donde viven y donde se pueden esconder, donde la comunidad sabe que ellos son delincuentes. Entonces, el otro tema, además de la represión y del control permanente que sugiere Hugo Acero, por ejemplo, es que haya intervención de las comunidades, es que haya investigación, es que haya inteligencia, es que se vaya a sus barrios para identificar qué está pasando y eventualmente se puedan encontrar opciones para que esta gente pueda tener algunas oportunidades laborales, otras alternativas de vida y que puedan cederle el espacio a los ciudadanos para que puedan estar tranquilos cuando los coge un trancón de su carro y no sean las víctimas de esta plaga de los rompevidrios.